Año 2009, Marcus Persson, alias Notch, se encuentra trabajando en un juego para navegadores. Decide lanzar una versión alfa que pronto atrae a mucha gente. Compagina el desarrollo con su trabajo habitual, lo que dificulta el avance del juego. ¿Y qué hace? Decide cobrar 15 dólares por acceder a las pruebas del juego. La gente suelta la pasta como si no hubiera un mañana. Ha nacido una bestia. Ha nacido... ¡Minecraft! Muy buenas pasajeros de los videojuegos, soy Alberto Blanco, desarrollador en Cosmic Hade. Digo, Cosmic Works. A día de hoy el término Early Access o acceso anticipado a un videojuego no es extraño para nadie, mínimamente, que conozca cómo está la industria. Como muchos de vosotros sabréis, sobre todo los más viejunos, seguro que tenéis muchísimas ganas de echarle el guante a un juegazo que ha salido hace pocas fechas, un gameplay en una feria muy conocida, el PAX East. Se trata de la saga Baldur's Gate que va a sacar su tercera entrega a cargo de Laurian Studios. En ese evento se comentó que el juego iba a salir en acceso anticipado y no en una versión definitiva. Esto causó un pequeño malestar en una parte del público. ¿Es tan malo el Early Access de un videojuego como nos hacen ver algunos críticos por esta política? Vamos a hablar de eso en el vídeo de hoy. ¡Comenzamos! El Early Access o acceso anticipado a los videojuegos es mucho más antiguo de lo que pueda parecer. Ya en mediados de los 90, a principios de los 2000, había empresas que utilizaban este método para hacer acceder a la gente a sus betas y a sus alfas. Pagaban una pequeña cuota y podían acceder al juego y ser parte del equipo de Cuba para probar los errores y hacer ver cómo funcionaba el juego. Entonces esto es como un alfa o una versión beta, ¿no? Pues algo así, vamos a hablar sobre ello. Lo primero que tenemos que saber es qué es una versión alfa y una versión beta de un juego. Las versiones alfa y beta son versiones inacabadas de los juegos. La versión alfa es una versión previa a la versión beta. Normalmente lo que hacen es probar una parte muy concreta del videojuego para ver cómo funciona realmente en una máquina sin simulaciones y sobre todo fuera del entorno del desarrollo. Porque muchas veces cuando estamos haciendo las pruebas de nuestros juegos, los hacemos en máquinas que son superiores a la media de los usuarios. Con lo cual el rendimiento, digamos que puede estar un poco alejado de la realidad, de lo que puede encontrarse un usuario medio. Para ello existen las llamadas alfas técnicas. Una fase beta ya es una fase un poquito más avanzada donde ya hay mecánicas construidas, donde ya hay escenarios, personajes, historia, lo que sea. Y ya se puede hacer una prueba mucho más real y mucho más cercana al producto final. Normalmente para entrar en estas fases tienes que pertenecer al equipo de QA, que son los que prueban los videojuegos y los que testean si hay bugs y hacen informes para que se corrijan. ¿No sabes lo que es el QA? Bueno, pues aquí tenemos un vídeo para que te lo veas, majete, y sepas que es el QA. También es posible que puedas acceder a betas cerradas o alfas cerradas. Estas son versiones que se liberan para un número muy determinado de jugadores, un número reducido normalmente. Por lo general en estas fases hay acuerdos de confidencialidad que protegen los contenidos de lo que se está probando. Es decir, los jugadores pueden jugar libremente a estas versiones, pero tienen prohibido hablar de nada de lo que se puedan encontrar en el videojuego. Ya sean mecánicas, aspectos gráficos, historias, lo que sea. Está todo protegido bajo un acuerdo de confidencialidad, tenerlo en cuenta. Esto es así para proteger un poco la idea o proteger alguna mecánica, o simplemente porque la versión puede ser tan diferente con lo que salga al final del juego que una mala crítica en una fase tan inicial puede llevar al traste con el lanzamiento y los desarrolladores no queremos eso. Queremos controlar un poquito esa información. Después nos encontramos estas mismas fases alfas y betas, pero en abierto. Es decir, ya no hay una restricción de jugadores, ya no hay esa restricción en la que hay un número tan determinado y tan limitado de jugadores. Puede acceder todo el mundo. Aparte, pues se dejan de lado esos acuerdos de confidencialidad y que todo el mundo entre a verlo. Es bueno, ya se ha alcanzado un nivel mínimo de calidad y ya no importa que la gente pueda hablar del juego. Esto sería más o menos lo más cercano al Early Access. Venga, va, pesado. ¿Por qué es tan importante y por qué es tan crítico esto del Early Access? Pues, mi impaciente amigo, aquí tienes la respuesta. Como hemos visto, los Early Access son un acceso beta, abierto, sin contenido restringido, que todo el mundo puede jugar, pero... ¡A pagar! La única pega para participar en estas versiones es que hay que pagar una licencia, es decir, hay que comprar el juego. ¡Dólar! ¡Quiero mis dólares! ¡Ricos dólares! ¡Sí! Es una forma de financiación que puede ser muy útil para aquellos estudios a los que les cueste llegar a obtener el presupuesto que al final va a costar hacer el juego. Así que una buena campaña de Early Access igual consigue que ese juego llegue a buen puerto. O todo lo contrario. No conseguir el número suficiente de jugadores puede hacer que el juego al final sea cancelado. Pero es que no todo va sobre la pasta, no. Con los Early Access lo que conseguimos los desarrolladores es tener a la comunidad jugando a nuestro juego antes de que esté terminado. ¿Qué significa esto? Que nos pueden dar un feedback vital para cambiar cosas, para que sea el juego hecho a medida de los jugadores y no viceversa. Que no seamos los creadores los que hagamos el juego sin tener ni idea de qué es lo que quieren los jugadores. Hay un feedback, hay un intercambio de información que es vital para que un juego sea mucho más del agrado del público final. Pero vamos a ver entonces que yo me entere que soy un poco... ¿El Early Access es bueno o es malo? Pues que un juego salga en Early Access no es ni bueno ni malo. A priori. Va a depender mucho del éxito que tenga, del estudio que esté detrás, del apoyo económico, de si la propia comunidad es capaz de dar el feedback que necesita el videojuego para sobrevivir. Hay una cantidad de factores muy importante. Pensad que al final esto es casi como un crowdfunding. Cuando tú participas en una campaña de crowdfunding estás pagando por un juego que has visto en un video. En este caso tienes acceso al juego. Puedes ver el juego. Puedes probar el juego. Puedes hincar el diente. Y es que amigos, sin riesgo no hay gloria. Te tendrías que gastar los cuartos y si el juego es una mierda pues lo pierdes. Mi consejo sinceramente es que estudiéis muy bien qué proyectos son los que apoyáis con vuestros accesos anticipados. ¿Quién es el estudio que está detrás del juego? ¿Qué juego está realizando? ¿Qué información tenemos? Primero estudiad y después pagad. Como hemos visto al inicio del video. Sin Early Access no tendríamos Minecraft tal y como lo conocemos. Entonces el mundo sería un lugar mejor, ¿no? Sin Minecraft. ¡Sí! Y ahora pensad por ejemplo en Temtem. Un famosísimo juego español de corte estilo Pokémon que ha sido financiado o se está financiando gracias a un Early Access que ha tenido muchísimo éxito. O los propios creadores de esta tercera entrega de Baldur's Gate, la Oren Studios. Son conocidos por dos auténticas joyas de los RPGs. Para mí personalmente de lo mejor del RPG en los últimos 10 años. Se trata de Divinity Original Sin 1 y 2. Ambos juegos salieron en Early Access. Una vez acabaron el periplo de Early Access consiguieron lanzar una segunda edición de cada uno de esos juegos. Edición definitiva donde se mejoraba gráficamente, equilibrio, nuevas misiones, mucho contenido más. Al final teníamos dos juegos por uno. Y es que no nos engañemos. El Early Access tiene además un beneficio más. Y es que cuesta un poquito menos. El precio final del juego seguro que es un poco más elevado de lo que han pagado los que han accesido anticipadamente. Espero que os haya quedado un poquito más claro que es esto del Early Access. Y bueno, también había que repasar que este tipo de políticas nos han traído unas cuantas alegrías, ¿verdad? Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias por el apoyo que recibimos diariamente aquí en el canal de YouTube. Y también en nuestro canal de Twitch donde hablamos y jugamos muchos videojuegos en directo. Muchísimas gracias de verdad por estar ahí y apoyando a nuestro canal y esta comunidad que es maravillosa. ¡Sois unos creaks! Y sin más me despido hasta la semana que viene con más contenido de gamedev, con más contenido de videojuegos aquí en Cosmic World. Muchísimas gracias. ¡Nos vemos!